Voy a cantar estos versos que le dedico a un amigo Que en música regional siempre fue muy distinguido Allá en general terán le dicen el consentido En Linares recibió un gran reconocimiento Con su participación dejaba al pueblo contento Que le da gracias a Dios y a todos sus elementos Gencho Herrera así se llama Este amigo del que yo hablo Con sus bonitas canciones que se escuchan por la radio En las fiestas y reuniones a todos les ha cantado Ese caballo melado nunca lo voy a olvidar También la potra en Caprieta y Gloria Elena Escobar Aquellas doce carreras también mi lindo terán A donde quiera que va lo acompaña a su acordeo Cuando canta sus canciones las canta con mucho amor Se acompaña con un bajo con guitarra o saxofón Palomitas de alas blancas Vuela por esa pradera Y llévale este saludo a mi amigo Chencho Herrera En la hacienda Los Marajos A brías de carretera Oye a cantar un marajos Corrido con el permiso de usted Que en un fatal accidente Murió secundino Reyes Corriendo en su camioneta Venía en su camioneta Venía veloz y ligero De pronto perdió el control Y cayó en un voladero Murieron con tus rubiates El director de una escuela El director de una escuela Y el recaudador de renta De ayer de Mier y Noriega Tenía en Mier y Noriega Un puesto municipal De segundo comandante Y el primero Emilio Leal Licenciado Mario Vázquez Director de los rurales Director de los rurales Su jefe Rafael Díaz Jefe de amigos cabales Adiós jefe Oscar García Adiós todos los rurales Mi jefe Raúl Cavazos También Leonel Valladares Adiós mi hermano Francisco A doña Julia y mi madre Adiós al indolco Ibarra Mi gran amigo y compadre Ya con esta me despido Ya voy con rumbo al panteón Nunca me echen al olvido Rurales de Nuevo León Rurales de Nuevo León Música